¿Qué tal les pareció la experiencia de aquí en Oliver's Foot Truck? Muy bonita, al final de cuentas mi carreta quedó muy bien y estoy muy emocionada. ¿Y sobre la calidad que nos cuenta? ¿Le gusta? Sí. Voy a tratar, vamos a tratar de agarrar otras dos. Otras dos, perfecto.